Si atacan el campamento y distraen a sus guerreros... ...el Clan Lobo Gélido lo matará. Dos días. Si aceptamos, protegerán a mis prisioneros hasta entonces. Voy a tratar. ¡Atrás! ¡Es una trampa! ¡No muere, traidor! ¡Atrás! ¡Protectan el campamento! ¡Fírense! ¡En el orden! ¡No se separen! Concéntrate como en los viejos tiempos. ¡No! 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 ¡Esp science! ¡No! ¡Aguanta! 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 ¿Estás bien? ¡Aguanta! ¡De nada nos sirves muerto! ¡Vete! ¡Yo traeré a nosotros! ¡Vámonos! ¡Nos iremos todos! Mediv cubrirá nuestra retirada. ¿Dónde está el maldito guardián? ¿Dónde está el maldito guardián? Protege al rey. Yo me encargo. ¡Formación! ¡Mum! ¡Mum! Zundrak Unar Talodroa ¡Retírense a la meseta! Mediv ¡Mediv! ¡Quítalo! ¡Mediv! Resiste, hijo Mucho Mucho Ahora seρón Pediv ¡Mediv! ¡Ellí! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!